Buenas noches de televisión Nuestra siguiente invitada es toda una deidad de los pies a la cabeza y próximamente podría traer una nueva corona a nuestro Santiago tras su participación en el Misses of Dominica Republic dos mil veintiuno. Esta noche, buena noche joven, recibimos a Eva Ascona. Bravo, con aplausos recibimos a esta reina de belleza. Justamente ahorita estaba platicando con mis compañeros que es increíble como los últimos diez años en nuestro país, República Dominicana, los concursos han tenido una mayor connotación y es que ya no solamente nos estamos preocupando por la parte física, sino por la parte intelectual que es primordial y qué gusto es tener a una joven que tiene la gran responsabilidad de representar a la ciudad corazón en un concurso que desde ya, a pesar de que es su primera edición, está dando mucho de qué hablar. Con otro fuerte aplauso, recibimos a Eva. Eva, bienvenida a esta que es tu casa. Ay, gracias, estoy muy feliz y emocionado de estar aquí y gracias a Alberto por invitarme. Veintiún añitos, señores. Sí. Donde todavía hay muchas, muchas cosas por cumplir, muchas metas, muchos sueños. Para ti, cuando pequeña fue un sueño ser reina de belleza. No, realmente, yo empecé en modelaje desde los trece años y ahí yo vi como las mujeres en el Miss Universo caminaba y yo wow, qué bonito, me encantaría ser reina de belleza. Y sí, estoy cumpliendo mi sueño ahora y estoy feliz, realmente. Estamos trabajando, y digo estamos trabajando porque tú estás representando a Santiago y obviamente todos te estamos apoyando desde ya. Eres nutrióloga de profesión. ¿Cómo llega una nutricionista a los concursos de belleza? Bueno, yo pienso que puedes hacer dos cosas a la vez, me apasiona muchas cosas. Amo la nutrición, amo el gimnasio y también me encanta el modelaje que es como quien dice un arte. Entonces sí, yo siento que tiene mucho que ver las modelos con la nutrición, influye muchísimo. Debo de felicitarte porque tuve el grato placer de compartir contigo alrededor de hace como un mes vos, correcto? Y tu cambio es notorio, o sea se puede ver, se puede sentir. Cuéntame a mí también al público de Buena Noche en qué consiste tu preparación para la noche final y traernos esa corona. Bueno, son muchas cosas. Primero yo tengo que agradecer a mi director Samuel Bencosme, que es un hombre demasiado bueno, tú lo conoces y es muy bueno, le apasiona mucho los concursos de belleza y sí, él es muy exigente, pero yo cumplo con mi horario, soy muy disciplinada. Yo quiero que tú nos cuentes en este momento en qué concurso vas a estar representando a Santiago y por ahí me cuenta un pajarito que no es una corona, no son dos coronas, son tres. ¿Cuáles son esas coronas y cuál de manera personal te gustaría ganar? Bueno, el concurso se llama Misses of Dominican Republic, se llevará a cabo este 26 de septiembre en las instalaciones de Barcelona, Bávaro Palace, Punta Cana, donde van a elegir tres candidatas, Miss Grand International, Miss Super National, Miss Asia Pacific. Y a ti de manera personal, ¿cuál te gustaría ganar? Bueno, estaría más que feliz de ganar cualquier título, pero creo que me encantaría la corona de Miss Super National. Y yo creo que se puede hacer por cualquiera que te lleve, sé que va a ser un trabajo increíble. Hace justamente una semana, aquí en el país, estaba llevando a cabo un concurso muy importante, Miss Mundo Dominicana, que trabajan bajo el lema de belleza, con un propósito. Y para mí eso es muy importante. No solamente es la belleza física, como dije al inicio, sino lo que tiene esa belleza detrás. Y creo que cada belleza, si no tiene un propósito, pues queda nula. ¿Cuál es tu propósito dentro de este concurso de belleza, aparte de ganar? Bueno, me encantaría vivir una experiencia tan bonita y compartir con las demás chicas y conocer mucha gente más. También me encantaría inspirar a las otras chicas de que pueden lograr sus sueños y hacer todo lo que ellas quieren hacer. Yo siempre he dicho, tú sabes que yo sigo muy de cerca a los concursos de belleza, me encanta, me fascina. Y siempre he dicho que hay un margen de error cuando terminan los concursos, que las reinas de belleza, si no ganan la corona, como que dejan todo a un lado. Usualmente se cortan el cabello, no tienen nada que ver en los medios, sueltan todo eso. De no ganar la corona, ¿qué tú piensas hacer? Y si vas a seguir realmente intentando volver a otro concurso de belleza. Sí, me encantaría volver a intentar, ya que es algo que me apasiona. Realmente me encantaría seguir con mi carrera de nutrición y seguir trabajando, pero sí. Yo quiero que tú le digas también, porque yo conozco y te sigo de cerca, y de verdad que me tienes muy sorprendido. Tú sabes que yo manifiesto lo que siento en el momento preciso, y tu evolución ha sido un cambio drástico y saca la voz, va a corroborar con mis información, que he estado también trabajando contigo. Los concursos de belleza son muy complicados, se ven muy bonito, se ve el resultado final, pero el proceso es muy complicado. ¿Qué ha sido lo más difícil dentro de tu preparación? Uff, tantas cosas. Yo creo que sería la dieta, llevo una dieta muy estricta, y también voy al gimnasio, duro dos horas en mi gimnasio diario para mantener mi figura, también mi oratoria, tengo que leer mucho en voz alta y practicarlo mucho. Muy bien, una nutricionista de profesión participando en un concurso de belleza, pero que tiene un trabajo que no tiene que ver nada con lo antes mencionado. ¿Qué es lo que tú trabajas? Sí, yo trabajo en mi área de nutrición, yo trabajo con veteranos, con veteranos de guerra radicada en el país, son norteamericanos, de Estados Unidos. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo aquí en Santo Domingo, en el país? En el país, tengo mucho, tengo como seis años aquí. ¿Seis años? Y tú no crees que quizás, obviamente, yo sé que todo el mundo se ha dado cuenta del acento tan marcado que tienes estadounidense, que ya lo has mejorado muchísimo, tú no crees que quizás es un contra dentro de tu participación, dentro de la concentración? Bueno, es algo que estoy trabajando mucho, incluso mi trabajo solamente habla inglés, siempre. Entonces, yo considero que es importante saber responder en español, ya que estamos en la República Dominicana, pero si llego a ganar un título, estaría hablando inglés, en cualquier concurso se hable inglés. Una pregunta, aquí entre tú y yo, que nadie se entere, ya para concluir. ¿Tu director te ha recomendado, o la persona que te está ayudando durante este proceso, responder la pregunta final, en inglés o en español? En español, lo voy a contestar, claro. Me encanta la gente arriesgada. La voz, señores, ha sido una pieza y clavo fundamental en este proceso, y ella justamente quiere decir algo, adelante a vos. Si me dan aquí, ok. Te voy a hacer una pregunta en inglés. Algo positivo que tiene Eva, para que la gente sepa, es que si ella resulta ganadora, su participación sería en Estados Unidos. Y siempre, para cualquier profesional, es de suma importancia no solamente dominar su idioma nativo, sino también más de un idioma, y eso lo tiene ella a su favor. Y el lugar donde se va a desarrollar el concurso principal, a donde ella podría ir a representar República Dominicana, amerita el manejo del inglés, o sea que es un plus que ella tiene, súper bueno. Pero vamos entonces a hacer un switch aquí, un pequeño cambio. Adalberto te ha entrevistado todo el momento en español. Te voy a hacer una pregunta en inglés, y te voy a poner el reto de que me la respondas, tanto en inglés porque nuestro programa se ve en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Canadá, para esa diáspora que a lo mejor hay hijos en la casa que no maneja mucho el español puedan conectar contigo, y para ese público que netamente habla español, me la respondes en nuestro idioma. Which women in history inspires you, and why? Wow, that's a very great question. There's actually a lot of women that inspire me. I would have to say at least three, Helen Keller, Minerva Mirabal, and, well, these women are so inspiring. The last one I would have to say my mom, because she is such a great woman, and these women have demonstrated people in history that they are strong, they can do whatever they want to do, and they had made history with inspiring other women to do the same thing, so. Great answer. Oh, my God, so beautiful. Oh, yes. Now, to complete the challenge for this public, I really loved the answer. The one who understood it knows that it was a very good answer. Very, very good. But now I want to tell you that to the Dominican public who invest in you, that public of Santiago who will be supporting you and animating you so that you have the best performance in the Misses of Dominican Republic. What do you say to that public of Santiago, that Republic of Dominican Republic, about your response? What do you have been the women of the history that you have inspired? Well, a woman Dominican that has inspired me a lot is Minerva Mirabar. She fought for that women to have the opportunity to study and also work. So, she managed to change a country and it's something that inspired me and I love so. Bravo. A aplausos a Reina. De verdad, que te felicito. No solamente a ti, sino también a todo tu equipo. Se ve el resultado final de lo que tienen ya tanto tiempo trabajando. Desearte todo el éxito y la suerte del mundo. Y vamos a hacer sanguito para que traigan la corona. Tú sabes que la banda de Santiago es muy esperada. Sí. Éxitos y gracias por venir. Ay, gracias. Gracias. No, no, pues está bien, señores. Gracias, Eva, dame acá, acá. Nosotros somos el programa oficial de la familia dominicana. No se muevan porque aún queda mucho más de buena noche. Ya volvemos.